El reggaetonero puertorriqueño William Omar Landrón, más conocido como Don Omar, en una entrevista con el famoso DJ, productor musical y locutor El Chombo o Rodney Sebastian Clark, dejó en claro que uno de sus sueños es compartir escenario con el guatemalteco Ricardo Arjona. Don Omar calificó como un super compositor a Arjona, pues sus canciones han sido escuchadas a nivel mundial. De otro género que no sea, el urbano. ¿Qué artista te encanta? No urbano, no urbano. Aquí viene otra de las del unicornio. Tengo un sueño en mi vida, cantar junto con Ricardo Arjona. El día que eso sucede en mi vida, yo voy a caminar con la sonrisa del niño más feliz del mundo, por el simple hecho de que lo catalogo un super compositor, un super arreglista, un super cantante. Para mí es a otro nivel. ¿En su género o en el tuyo? Yo miría las aguas profundas de él. ¡Guau! ¿Tú sabes el peso que tiene lo que tú me acabas de decir? Esa sería la asignación de las asignaciones más grandes, sentarte a componer al lado de un caballero como Ricardo Arjona. Esta entrevista fue realizada en el segmento El Chombo presenta Hablemos con Don Omar e inmediatamente se viralizó a través de las diferentes redes sociales. Todo puede suceder en la música y quizás veamos un llamado junte entre Ricardo Arjona y Don Omar. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.